El último partido del año en Chapín, cerrar el año aquí en casa con una victoria, entiendo que es el objetivo fundamental vuestro. El objetivo fundamental de este equipo desde que empieza el 15 de julio no es otro que gana partido, evidentemente, el más próximo es el que más se quiere ganar. Es una máxima que llevamos, lo que pasa es que a veces se da y a otras veces cuesta más trabajo, hay condicionantes, pero siempre la intención del equipo es ganar. Pero bueno, quiero decir que desde el año todos queréis, hacerlo con buen sabor de boca. Está claro, Chapín, nuestro aficionado, Lécija, hay muchos condicionantes. Yo creo que al final, bueno, también el año pasado sufrimos un par de derrotas y bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Se esperaba mucho de Lécija, pero no está cumpliendo por ahora con las expectativas. ¿Te preocupa que en algún momento salga ese fija que todos esperan? Yo creo que ya ha salido, ¿no? Sí. Yo creo que ya ha salido. Ha sido capaz de ganar en campos complicados. Lo que pasa es que esto es muy difícil. Salir con una expectativa tan alta después conlleva a que el día a día sea muy difícil. Podría ser un espejo donde nosotros nos podríamos mirar también. No solo mirarnos en el espejo de la gente que lleva muchos puntos, también nos podemos mirar en los espejos de gente que tiene unas expectativas que después no cumplen. ¿Y a qué le decías? Pues que es un equipo llamado a estar entre los cuatro primeros y no lo está. ¿Pero por qué dice que puede ser el espejo vuestro? No entiendo. Sí, hombre, porque normalmente nosotros nos comparamos con la gente que lo está haciendo bien y a veces con el mismo contexto que podemos tener nosotros. Nosotros nos comparamos, por ejemplo, con el Córdoba B, nos comparamos con gente que lleva desde el principio metido arriba y hay equipos que tienen el mismo contexto que nosotros, es decir, de exigencia, que al final no sabe gestionar bien esas exigencias y le pasa mucha factura. Y nosotros normalmente vemos la parte de la botella medio vacía siempre. Nosotros la botella siempre la vemos medio vacía. Y entonces hay que hacer una reflexión en cuanto a que hay equipos con un potencial importante, con jugadores buenos y demás, como es el caso de Lecías, que está sufriendo esas consecuencias de necesidad que tenemos nosotros. Esa es la comparación que yo un poco te quería hacer. ¿Y después del empate del último minuto? ¿Qué es lo que más te preocupa del partido? ¿La gente ha superado ya ese maltrato? El empate fue duro, pero yo lo que veo es que eso puede pasar en el fútbol. ¿También conseguimos un empate a última hora en Puentes de Nis? A favor. La cuestión es que yo tengo claro que tenemos una plantilla que está capacitada para pelear. He notado que hemos tenido una semana con muchas opiniones en cuanto a que aquí hay muchas exigencias y demás. Yo entiendo que haya exigencias. Lo que no puede haber es crispación. Confundir exigencia con crispación es lo que creo que puede llevar a este equipo a no conseguir los objetivos, claro. Si pienso que nosotros debemos llevar más puntos, pues creo que sí. Que si no llevamos puntos, un 3-4 puntos más es porque yo desde el 15 de julio aquí, pues algunas veces no he acertado en mis decisiones. Porque soy el máximo responsable de no conseguir los objetivos que tenga el club. En este caso, que tenga el equipo. Pero tenemos que tener los pies en el suelo. A mí se me plantea un contrato en el Jerez de larga duración, pero con una condición, una condición indispensable, que es el ascenso del año pasado. A partir de ahí era centrar las bases. Por lo tanto, yo estoy dentro de los objetivos deportivos que a mí me marcó el club en el año pasado cuando firmé mi contrato. Por lo tanto, necesitamos encajar bien todos los reveses que haya, como un gol en el 95, como una necesidad de ganar el domingo, como las ciertas bajas que podamos tener un partido. Lo que quiero decir es que necesitamos un ambiente de exigencia, estoy de acuerdo, pero no un ambiente de crispación. Y ahí, igual, pues hay algo más en esta semana y tal, porque se nos están yendo a 5 puntos, 7 puntos, que me parece que es una distancia muy, 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 muy salvable. ¿Y desde cuándo notas esa crispación? ¿Eso qué ha pasado de la exigencia de la crispación? ¿Desde el último partido o quizás desde hace un poquito más? Desde el Jerez para acá. Desde el Jerez para acá. ¿Con la racha del parque quizás? ¿La gente puede considerar que tanto el empate es consecutivo? No sé si la racha de empate, no sé si, porque yo no creo que sea la racha de empate, porque si con la racha de empate estuviésemos entre los cuatro primeros no existiría esa crispación. No es la racha de empate. Yo creo que es, la gente piensa que hay un número insalvable de puntos. Y es una de las cosas que quería dejar claro. Los puntos en esta categoría no son insalvables. Tanto es así que tu diario saca una comparativa con lo que hizo el sanluqueño el año pasado y cómo estamos nosotros ahora. Al final, el sanluqueño fue el único que ascendió. Pero es que dentro de esa comparativa que tú haces, hay una comparativa todavía más significativa de lo que es la categoría. Que es que el Ceuta, que está quinto a 15 puntos, es el que le pelea el primer puesto al Cádiz. Es decir, le recorta 15. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo que nosotros vayamos a ser ni el sanluqueño ni el Ceuta. No sé. No sé. Decir que vamos a hacer eso sería mentir, porque eso, ¿quién lo sabe? Ni ellos mismos que lo hicieron lo sabían que lo iban a hacer. Pero sí digo que estamos en disposición de hacerlo. Sí digo que estamos en unos números para poder hacerlo. Donde no podemos hacerlo es recortarle 30 puntos cuando quedan 20 o quedan 35. ¿Vale? Pero es que quedan 70 puntos y tenemos que recortar 7. Entonces, no creo que sea por los resultados de empate. Porque sí, estoy convencido que si nosotros hubiésemos empatado estos tres últimos partidos, pero seguimos entre los cuatro primeros, no existiría esa crispación. No existiría esa desconfianza, ¿no? De todos modos, yo creo que este club, en su existencia, tiene dos momentos claves. Uno, el día de su nacimiento, me parece un momento clave, ¿no? Y otro, el día después del primer, no conseguir el objetivo deportivo, que al día siguiente llego yo. Entonces, tenemos que seguir un poco en la línea de estabilidad y en la línea de confianza. Yo veo clave la temporada del año pasado, tan clave la veo que incluso entendía que hubiese cierta necesidad de verlo muy pronto. Al final del año pasado ascendimos el 20 de febrero. El día que le ganamos aquí al Pozo Blanco, ese día ascendió el equipo. ¿Cuánto sufrimos desde ese día hasta el final de la liga? ¿Por qué? Porque se pierde un poco la perspectiva. El año pasado sí lo podía entender porque había una exigencia, una exigencia muy grande, porque el proyecto tiene que estar basado en eso. Pero este año, esa exigencia me parece bien, pero tiene que ser comedida, y esa exigencia tiene que tener los pies en el suelo y no podemos llevarla a que sea crispación. Porque seguramente la plantilla que no consiguió el objetivo deportivo del primer año en división de honor estaba capacitada para quedar entre los cuatro liberos, seguramente. Pero estoy casi convencido que esa crispación le llevó a conseguir menos puntos de la que consiguieron. Por lo tanto, eso es lo que quiero, que no se transforme un poco esta situación de oleaje. Y metido en ese ámbito de crispación, te pregunto entonces, ¿se está siendo justo contigo? ¿Tú qué crees? Yo creo que la junta directiva sí, creo que el director deportivo sí, creo que una gran parte de la afición sí, y creo que hay una minoría que no, no es, no. Una minoría donde pide mi cese y pide tal, yo creo que no son, yo creo que no son ni conscientes de lo que están hablando. Porque, claro, no están haciendo la forma de empatía. Si yo vengo a un proyecto, a división de honor, después de yo, mi currículum evidentemente es escaso. Yo, antes de venir aquí, de hecho vengo porque le veo mucho futuro al club, pero te puedo asegurar que gente con menos currículum que yo, ese proyecto no lo cogió. Y yo sí lo cogí. Yo arriesgué mucho viniendo el primer año a división de honor. Yo venía a arriesguer mucho porque llevaba un año de segundo entrenador en segunda A, dos años en segunda B y tres años en tercera división. Venía a división de honor a una categoría, ¿por qué? Porque creo en el proyecto deportivo, porque creo en la afición, porque creo que se va a tirar hacia arriba. Por lo tanto, en la primera de cambio, donde, pues bueno, las cosas hay que asentarlas, pedir un poco el que me vaya o qué tal, me parece un poco de, no es ni de sentido común. Es decir, yo arriesgo todo mi proyecto deportivo y ahora que ni siquiera hay una, ni siquiera hay un fracaso deportivo estrepitoso ni nada, pues sí, esa parte, esa parte sí que la entiendo. Pero entiendo que se me exija que el equipo juegue bien, que se me exija que el equipo tenga puntos, que se me exija que peleamos cada partido. Yo eso sí lo entiendo, pero esa es la diferencia en que te digo de exigencia y crispación, claro. No es lo mismo decir, oye, míster, el equipo tiene que jugar mejor, el equipo tiene que ganar el partido, el equipo tal. Oye, míster, vaya a ser ya que eres muy malo. Oye, me parece una cosa es exigencia y otra cosa es crispación. El tema de bajas, las hay importantes, Gómez no vas a poder contar con él, Marcelo sí, me parece, ¿no? Marcelo lo vamos a intentar. Juan Gómez descartado por completo, Alex Colorado tiene una pequeña molestia que no ha entrenado al ritmo del grupo, Regino tiene una pequeña molestia en el istio, y tenemos la sanción de Joaquín y de Bello. ¿Bien? ¿Entre Regino y nuestro que has dicho? ¿Colorado? ¿Confías en tu política o te preocupa? Me preocupa, me preocupa, porque si no, si es verdad que a lo mejor pueden participar de inicio, quizás durante el partido haya algún tipo de problema con ellos. Por lo tanto, esa es la duda. No sé si arriesgad de principio con ello, si esperad que jueguen otro. Vamos a ver al entrenamiento de mañana, y una vez que veamos el entrenamiento de mañana, vamos a ver realmente qué es lo que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!